...y tiene razón, o sea, es de mucha intensidad, todos los equipos son muy buenos, todos los equipos son muy buenos, 3-2 victoria de los tomateros en X-Trainings, gran salida del novato Ignacio Marrujo, novato de 6 innings en blanco, realmente tuvo en un puño a Culiacán esta noche. Sí, en su tercera apertura en esta campaña, segunda en postemporada para Nacho Marrujo y aquí cayó este imparable por parte de Carlos Muñoz para empujar la carrera a la quiniela en la misma primera entrada frente al difícil Manny Barreda. Muñoz bateó la mitad de los hits del equipo de Mazatlán, cuando la ofensiva se recarga en un solo hombre, muy difícil salir adelante y aquí se acababa esa mala racha de los tomateros sin anotar. Y ojo con este detalle, juega Mazatlán en el plato, aprovecha para llegar a la segunda Rico Noel y posteriormente se roba la tercera y con este fly al jardín central se pone en ventaja Culiacán, 2-1 ganaban los tomateros. Anotaba Noel que había llegado a la tercera, béisbol fundamental, el béisbol se jugó de manera correcta por parte del equipo de Culiacán, tuvieron buen picheo, buena defensa, esos errores que a veces no van a la pizarra, pero por ejemplo ahí le dan la oportunidad con el tiro al cuadro que nadie agarró a Noel de llegar a segunda y luego resuelve otra vez. Sí, y mover las piezas que fue lo importante para Benjamín Gil en ese, digamos, últimas entradas, ya para finalizar el juego y le dio, le dio el partido y sobre todo el traer a Alberto Valdonado le falla, pero al final de cuentas se mantiene en el juego. Efectivamente, así termina la historia el día de hoy. Pues hemos disfrutado hasta el momento de una final muy emocionante.